El presidente Enrique Peña Nieto destacó que México escaló al octavo lugar de la clasificación de llegada de turistas internacionales al país y se consolida como una potencia turística mundial. 35 millones de turistas internacionales llegaron a México en el último año, lo que significa un cambio que subimos del noveno al octavo lugar. Eso se refleja en ingresos por turismo que aumentaron un 16% y en un mayor desarrollo en empleos y mejoras salariales para este sector. Están, estaba muy contento sobre todo el secretario de turismo que también quiere la grande. Sí, de la Madrid también quiere estar en la lista. Sí, ya lo escuché el otro día que le preguntaron y dijo, claro que sí, creo que tengo las cualidades necesarias. La competencia no para julio sino por ahí de noviembre, diciembre y enero va a estar en serio. La fila de aspirantes es larga en todos los partidos. Sí, se agrega cada día uno nuevo, un cordero más. Y por eso Aurelio Nuño quiere que no estudiemos historia, porque el papá de la Madrid fue el que tuvo el menor crecimiento del país en años, es decir, tuvo menos 10% de crecimiento acumulado en el sexenio. Ningún presidente, yo recuerdo, que haya tenido un crecimiento negativo en el país. Por eso es bueno que no estudiemos su historia y por eso hay, como de la Madrid se puede lamentar el tiro de aspirar a la presidencia. Yo creo que ni Margarita ni este. En el periodo de Fox también fue negativo, ¿no, Mario? No, en el de Calderón, le tocó la crisis del 08, le tocó y hubo un decremento del 7% un año. Pero creo que en el acumulado no sacó negativo, creo. No, no, en el acumulado no, pero salió como 1.3 o una cosa así. Sí, pero el único que ha tenido no 1, ni 2, ni 3, menos 10% es de la Madrid. Y no se le decía el presidente Gris, por varias características. Y además es el que rompe el interés social del Estado. Es el que abre con el GAT, este comercio internacional, y es el que hace totalmente, rompe con la doctrina social que todos los gobiernos anteriores a él habían tenido. Y la liberación es en salud, es en todo, y empieza el decremento de nuestro país. Y además, dramáticamente, o sea, no fue un crecimiento que digas tú, bueno, es que más o menos, un poquito menos, no. Fue para abajo, para abajo, menos 10%. Y le echan la culpa a López Portillo. No, él intervino, él fue parte del gobierno de López Portillo y intervino directamente en las acciones que impidieron el programa de recuperación elaborado por el que era precisamente director del Banco de México, que nombra López Portillo en septiembre y que es destituido por Miguel de la Madrid en diciembre. No me acuerdo cómo se llama. Y López Portillo tuvo un crecimiento alto, del 20%. Ah, bueno, pues fue la época en la que íbamos a administrar la riqueza. Exactamente. Nos debíamos acostumbrar a ser millonarios. ¿El crecimiento fue absoluto de todos los gobiernos de la revolución? Es que a López Portillo lo ayudaron mucho los tres primeros años. Después, cuando viene el descenso petrolero, es cuando él dice que va a defender el peso y llora y pide perdón. Pero los tres primeros años de López Portillo fueron de una abundancia muy fuerte. Yo creo que eso lo salvó. Incluso llegamos a ser el país que en el mundo más crecía de todos. Crecíamos más que Japón en la época de Díaz Ordaz. Llegamos a ser el país en el mundo del mayor crecimiento económico. Por eso no hay que estudiar historia, porque entonces se dan cuenta de este tipo de cosas que son evidentes. Entonces vemos estos personajes que, claro, como quedaron muy bien con el Banco Mundial, sí tienen oportunidad de llegar a ser presidentes. Evidentemente que de la Madrid tiene una gran oportunidad, porque como quedaron sus padres con el Banco Mundial, no con el país, fue excelente. Ellos sí tienen oportunidad de ser presidentes, tanto Margarita como de la Madrid. Pero hay que estudiar la historia. Efectivamente parece que por fin llegaron las vacaciones. Que como se hizo largo este periodo escolar, hasta el 24 de julio y regresan por ahí del veintitantos de agosto. El 24 de agosto, si no me equivoco. Es un mes justito. Y como todos los años, las empresas, tanto de autotransportes como ferrocarril de pasajeros, pues ya no hay ninguno. Las empresas de autotransporte otorgan un descuento a estudiantes y maestros en ese sistema. Esto estará vigente nada más hasta el 31 de julio. El descuento es del 50 por ciento. Y deberán comprobar con una credencial debidamente sellada y reconocida con fotografía del usuario para que puedan ser acreedores a este descuento. Y hablo de los estudiantes. Tendrán que acreditar perfectamente que son estudiantes para recibirlo. Y poder viajar con un descuento especial, que sí vale la pena. Claro. Porque si el pasaje cuesta 300 de ida y te va a costar 300 de ida y vuelta, pues es una ventaja. Nada más creo que una aclaración. Por ejemplo, por autobús tienen determinado número de lugares para aplicar el descuento. No quiero decir que si van 20 estudiantes, a los 20 les van a hacer el descuento. Me parece que son 10 lugares por autobús. No estoy segura de la cifra, pero por ahí anda. Entonces, para que se pongan listos y aparten su lugar con anticipación y aprovechen el descuento, que vale muchísimo la pena. Y si hay tren todavía, me acordaba del Chepe. Pero no sé cuántos más. ¿Y de qué hace la visita tequilera? Creo que también es el tren en Jalisco. Ah, el de Jalisco, pero ese no. Pero sí es cierto, ¿no? No, no, pero además ese es un ferrocarril turístico. Claro. Y tiene un costo que no, o sea, no es un servicio público realmente, sino para los que contratan el servicio. Es cierto. Y lo mismo es el Chepe, yo creo. O quién sabe. O quién sabe si se aplica. No sé, pero sí, en el autobús, tiene razón Liliana, están contados los lugares para INAPAM, para maestros y para estudiantes. Así que creo que deben ser menos de 10, Liliana. Yo creo que sí, ya entre todos los descuentos, sí, menos de 10. Pero para los puntos turísticos, como hay muchos autobuses, muchas corridas durante el día. Sí, pueden aprovechar. Todo es cuestión de que vayan con tiempos. Sí. Sí. Gracias. Gracias.